Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal moda y tendencias. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. En esta ocasión te voy a mostrar estas hermosas ideas para llevar en este invierno, esta temporada que hace más frío y debemos estar cubiertas de las temperaturas, pero no perder el estilo utilizando prendas muy lindas y abrigadoras. Te muestro estas ideas para que puedas lucir muy linda y moderna en esta linda temporada. Se acerca la navidad y queremos lucir muy lindas, así que puedes elegir algunas de estas ideas para la próxima navidad. Puedes utilizar botas o botines para estar cubierta del frío con estos lindos outfits que te muestro a continuación. Utilizando algún suéter, abrigo, cardigan, que están muy de moda en esta temporada. Espero te gusten mucho estas ideas y te sirvan de inspiración para que puedas lucir muy linda en un outfit en esta linda temporada de invierno. Si es así, recuerda regalarme un like. Déjame en los comentarios para saber qué te parecen estas ideas, si es que te gustan. Y bueno hermosas, yo las dejo con este lindo video. Espero que les gusten mucho estas ideas de outfits. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!